¡Qué bendición estar en la iglesia! Un domingo por la tarde, ¿verdad? La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos El fin de semana pasado estuvimos en Villarrica Inaugurando nuestro campus Allá estuvo glorioso, hermoso todo lo que Dios hizo Y estuvo con ustedes el pastor Marco Chaparro ¿Cuántos fueron bendecidos por la vida del pastor Marcos? ¿Verdad? Que habló acerca de la fe, ¿verdad? Habló acerca de la fe Y yo quiero seguir hablando acerca de la fe Y como lo anuncié en la mañana Voy a hablar acerca de la prueba de la fe ¿Cuántos tienen fe? Te tengo una noticia Tu fe va a ser probada Nuestra fe va a ser probada Algunos dijeron, ¡ay! Amén Saludamos a todos nuestros amigos que nos están Oye, me cortaron el tiempo 35 van Necesito 5 más, por favor Lo digo aquí abiertamente Para que después no me los quiten Génesis 22.1 Voy y quiero hablar acerca de Abraham Todos conocemos la historia de Abraham El padre de la fe La Biblia dice que si somos de la fe Somos hijos de Abraham Las mismas promesas que Dios dio a nuestro padre Abraham Son las mismas promesas que están sobre nosotros el día de hoy Amén Quiero leer y que vayamos a la Biblia por favor Génesis 22.1 Voy a leer la nueva traducción Viviente Y dice Tiempo después Dios probó La fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Si respondió él Aquí estoy Toma a tu hijo Tu único hijo Si A Isaac A quien tanto amas Y vete a la tierra de Moriá Allí lo sacrificarás Como ofrenda quemada Sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano Encilló al burro Se llevó con él A dos de sus siervos Juntos con su hijo Isaac Después cortó leña Para el fuego de la ofrenda Y salió hacia el lugar Que Dios le había indicado Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista Y vio el lugar a la distancia Quédate aquí con el burro Dijo Abraham a los siervos El muchacho y yo Seguiremos un poco más adelante Adoraremos Y volveremos enseguida Entonces Abraham Puso la leña Para la ofrenda Sobre los hombros De Isaac Mientras que él Llevó el fuego Y el cuchillo Mientras caminaban juntos Isaac se dio vuelta Y le dijo Abraham Padre Si hijo mío Contestó Abraham Tenemos el fuego Y la leña Y dijo el muchacho Pero donde está El cordero Para la ofrenda quemada Dios proveerá Un cordero Para la ofrenda quemada Hijo mío Contestó Abraham Así que ambos Siguieron caminando juntos Y cuando llegaron Al lugar indicado por Dios Abraham construyó Un altar Y colocó la leña encima Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar Encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo Para matar a su hijo En sacrificio En ese momento El ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Abraham Abraham Si respondió Aquí estoy No pongas tu mano Sobre el muchacho Dijo el ángel No le hagan ningún daño Porque ahora sé Que de verdad Temes a Dios No me has negado Ni siquiera A tu hijo Tu único hijo Entonces Abraham Levantó los ojos Y vio un carnero Que estaba enredado Los cuernos En un matorral Así que tomó el carnero Lo sacrificó Como una ofrenda quemada En el lugar de su hijo Y llamó Aquel lugar Yahweh Que significa El Señor Proverá Hasta el día de hoy La gente todavía Usa ese nombre Como proverbio En el monte del Señor Será provisto Luego el ángel del Señor Volvió a llamar Abraham desde el cielo Y le dijo Señor Y al Señor le dice Ya que me has obedecido Y no has negado Ni siquiera A tu hijo Tu único hijo Juro Por mi nombre Que ciertamente Te bendeciré Multiplicaré Tu descendencia Hasta que sea incontable Como las estrellas Del cielo Y las arenas De las orillas Del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades De sus enemigos Y mediante Tu descendencia Todas las naciones De la tierra Serán bendecidas Todo eso Porque me has Porque me has Diga conmigo Vale la pena Obedecer a Dios Cuantos creen Que vale la pena Obedecer al Señor Yo creo que Todos los que estamos Acá Que tenemos fe ¿Verdad? Todos los que estamos Aquí tenemos fe La Biblia dice Que Dios le repartió La fe En medidas A los hombres Todo Nadie puede decir Yo no tengo fe Algunos tenemos Más poca que otra Algunos tenemos Más que otros Pero todos tenemos fe Como la fe Se incrementa No es a través De las pruebas Esta no era una prueba Para adquirir Más fe Era una prueba Para revelar fe La prueba No te va a añadir fe Sino que En la prueba Dios va a revelar La fe que tienes Por eso La fe Es probada Dios prueba A sus hijos Me encantaría Decirte que Este versículo Y este capítulo Y esta historia No está en la Biblia Me encantaría decirte Que Dios Envía fe a sus hijos Y luego comienzan Las bendiciones Pero cuando Dios Derrama fe Sobre la vida De alguien Siempre va a probar Su fe Pasó el tiempo Y Dios probó La fe De Abraham La promesa De Abraham Es que Dios iba a hacer De él Una nación grande Todos conocemos La historia Él no tenía hijos Él era de avanzada edad Era imposible Tener hijos De hecho estaba Tan afanado En recibir Esa promesa Verdad que con su esposa Dijeron que Una de nuestras Criadas Se acueste contigo Y de esa relación Nació Ismael Pero cuando La Biblia Habla acerca Del hijo De Abraham Le dice Dame a tu hijo Tu único hijo Pero si Él tenía dos hijos Ismael Supuestamente Que era el primogénito Y Abraham Pero Ismael No era el hijo De la promesa Si Abraham Si Isaac Escúcheme bien Lo que quiero decirle Dios pasa por alto Nuestras equivocaciones Para cumplir Su promesa Dios pasa por alto Nuestras metidas De pata Para cumplir Sus promesas Las promesas De Dios Sobre tu vida Se van a cumplir Pastores Que me he equivocado Mucho Tranquilo Dios pasa por alto Nuestras equivocaciones Para cumplir Su propósito Y sus promesas Sobre nuestra vida La prueba No es una señal De enojo De Dios Sino que es una señal De madurez La prueba Es una señal Que Dios te está diciendo Yo sé que puedes Pasar esta prueba Dios nunca pondrá Una carga mayor De la que no podamos Sobrellevar Si Dios está poniendo Una carga Sobre tus hombros Él tiene fe en ti Que vas a poder Llevar esta carga La prueba No es una señal Que Dios está enojado Contigo La prueba Es una señal Que Dios confía En ti La prueba No es una señal De enojo Que Dios está Castigándonos Por algo malo Que hicimos La prueba Es una señal De aprobación De Dios Que está diciendo Yo confío En mi hijo Yo he dado La fe necesaria A mi hijo Por eso Por eso cuando el diablo Vino a querer Samarriar A zarandear A Pedro Dios le dijo He rogado Para que tu Fe No falte No le dijo Te voy a quitar La prueba No le dijo Te voy a eximir Del examen Dijo Vas a pasar El examen Vas a pasar La prueba Pero voy a rogar Para que tu fe Se siga manteniendo Firme Las pruebas Vienen a revelar Que es lo que está En nuestro corazón Tenemos fe ¿Cuántos tienen fe? Por eso Santiago 1 2 dice Hermanos míos Que les dé Gran alegría Cuando pasen Por diferentes Pruebas ¿Cuántos? ¿A cuántos No les gustaban Las pruebas En el colegio? O cuando Alguien La profesora Decía ¿Qué era lo que decían? ¿Ah? Saquen una hoja Prueba Sorpresa ¿Cómo era lo que decían? Ya estoy tan viejo Interrogación oral ¿Se acuerdan De esa palabra Diabólica? ¿Alguien le hicieron Interrogación oral? Ok Usted ya está pasado Igual que yo Yo este año Cumplo 40 años 40 años 22 de septiembre Paso el dato Le quiero decir algo Si usted le iba mal En la prueba Tenía que Repetir la prueba ¿A cuántos Le fue mal En una interrogación Oral Y la profesora Nos dio una nueva Oportunidad? Vamos a repetir ¿Por qué? Porque siempre Una prueba Es señal De graduación En la escuela No nos hacían Pruebas Para castigarnos Nos hacían pruebas Para ver Si sabíamos Para subir Al siguiente nivel Vengo Vengo a declarar Esta palabra Sobre alguien Tu prueba No te está Dios castigando Sino que la prueba Te va a promover Al siguiente nivel A lo que Dios Te quiere llevar Dios Nos está probando Porque sabe Que podemos ¿Cuántos Dicen Amén Gillo Me mandé Un Ayúdame Gillo Acá por favor Dice Toma tu hijo Y vete Al monte Moriat Moriat Significa Donde Dios Se muestra Donde Dios Se manifiesta Yo no sé Los papás Que hay acá Pero Todos Decimos Yo creo Que todos Decimos Esto Señor Que la prueba Me toque A mí Pero no A mi hijo Señor Yo quisiera Yo pasar Las pruebas Por mis hijos Pero le tengo Una noticia Nuestros hijos Tendrán que pasar Sus propias pruebas Nunca Vamos a poder Pasar las pruebas Por nuestros hijos Si no Nunca Van a alcanzar Madurez Si no Nunca Se van a poder Desarrollar Pero Dios Le dice Anda Al monte Moriat Y sacrifica Al hijo Al hijo De la promesa Si Al que amas Se lo repitió Cuatro veces Porque Dios Sabía Que Abraham Tenía otro hijo Que estaba Fuera del pacto Fuera de la promesa Era muy fácil Decir Bueno Te doy a Imael Pero Dios Pero Dios Le dice Dame A Isaac Al que Tanto ama Al hijo De la promesa Al que te costó Tanto sacrificio Dios Le estaba Diciendo esto Si me amas Si me obedeces Y si reconoces Que yo te di A tu hijo Quiero ver Si estás dispuesto A entregármelo Iglesia Le tengo una noticia Nuestros hijos Le pertenecen Al Señor Tus hijos No te pertenecen Le pertenecen A Dios Y estoy seguro Que Gracias a Dios Que Dios Ya le hizo Esta prueba A Abraham Dios Nunca nos va A pedir Este tipo De sacrificio Por eso Abraham Es el padre De la fe Hay dos veces Que se menciona El monte Moriad En esta En el sacrificio Y segunda vez Es donde David Escoge El lugar Para construir El templo Donde Salomón Construyó El templo Cuando yo preparaba Esto Podría Podría ver En las escrituras Que Donde Dios Vio Que había Sacrificio Dijo En ese lugar Quiero que Hay altar Donde Dios Vio el mayor Sacrificio Dijo En ese lugar Quiero que se Construya Mi templo Porque donde Hay sacrificio Hay adoración Donde hay sacrificio Hay altar Donde hay sacrificio Dios Se manifiesta Cuanto Dicen Amén Dios Solo bendice Lo que está En la promesa Es fuerte Escuchar Que Dios Le dice Abraham Entrégame A tu hijo Tu único hijo Si tenía dos hijos Pero para Dios Lo único Que cuenta Es lo que está En el pacto Lo único Que cuenta Es lo que está En el pacto Lo que está En la promesa Diga conmigo Dios Me dará Dígalo fuerte Dios Me dará Mi promesa ¿Cuántos De los que estamos Acá Tenemos promesas De Dios? ¿Cuántos De los que están Acá Dice Pastor Yo necesito Alcanzar Las promesas Que Dios Está poniendo Delante De mí ¿Cuántos Quieren alcanzar La promesa? Necesitas Obedecer Diga conmigo Obediencia Galatas 4 22 Dice ¿Acaso No está Escrito Abraham Tuvo dos hijos Uno de la esclava Y otro de la libre La de la esclava Nacida Por decisión Humana Pero la de la libre Nacida En el cumplimiento De la promesa Dios pasa Por alto Nuestras Malas Decisiones Humanas En pos De bendecir La promesa Usted y yo Somos hijos De la promesa Usted y yo Somos hijos De Abraham Y en este momento Yo no sé Cuántos Vuelvo a repetir Cuántos padres Estamos hoy día Aquí Que estaríamos Dispuestos A obedecer Lo que Dios Le estaba pidiendo Abraham Si usted lee bien La historia Dios le da La petición Le dice Entrégame a tu hijo Como una ofrenda En el altar Y dice que a la mañana Siguiente Abraham Preparó las cosas Para salir al sacrificio Si usted Y yo Hubiésemos estado En ese lugar Por lo menos La hubiésemos pensado Uno o dos días Por lo menos Dijo Señor Me estás pidiendo Algo tan grande Me prometiste un hijo Ahora me lo estás pidiendo Déjame pensarlo Pero cuando Dios Habló Abraham Obedeció Cuando Dios Dio la petición Abraham Obedeció Dios siempre Honra La obediencia Dios siempre Honra A sus hijos Dios siempre Honra Lo que está Declarando Le dice Abraham Abraham Ofréceme A tu hijo En sacrificio La palabra Dice que Abraham No vaciló No dudó Y él sabía Que Dios Cumpliría Lo que prometió Abraham Conocía Tanto a Dios Que él sabía Que si Dios Le estaba pidiendo Algo Es porque Él nunca Lo iba a dejar Sin nada Abraham Sabía en el fondo De su corazón Que esta prueba De fe Era literalmente Para decirle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi hijo Te lo entrego No lo dice La Biblia Y cuando la Biblia Deja Espacios Se da para Muchas interpretaciones Pero en ningún Momento Dice que Abraham Fue con su esposa A consultarle Dios me está pidiendo Esto Lo hacemos ¿Cuántas esposas Aquí? Mamás Leonas Cuando su esposo Le hubiese dicho Eso Usted hubiese dicho Lo que sea Pero con mi hijo No ¿Sí o no? Mamás No me dejen De No se haga La espiritual Ahora porque Ustedes conocen La historia Pero estoy seguro Que si Abraham Le hubiese dicho Vieja Dios me está pidiendo A tu hijo Estoy seguro Que hubiese habido Una crisis matrimonial Estoy seguro Que quizás Se hubiesen separado Estoy seguro Que quizás Pero Vemos una enseñanza Poderosa Para los Hombres Hay cosas Que no podemos Contarle a nuestra esposa Para guardar Su corazón Hay cosas Que tenemos Que consultar No me malentienda Pero hay cosas Que no podemos Contarle a nuestra esposa Y hay cosas Y hay cargas Que nosotros Tenemos que llevar Como sacerdotes Del hogar Que sabemos Que si nosotros Ponemos esa carga Sobre ellas Va a haber un conflicto Va a haber un problema Abraham No le dijo nada A Sara Porque estoy seguro Que si le dice Queda la embarrada Estoy seguro Que si le dice No hubiésemos estado Contando esta historia Porque Dios Le habló ¿A quién? Abraham ¿Le habló a quién? Le habló Al sacerdote De la casa Y le dijo Dame a tú Hijo Dios Nunca nos va a pedir algo Que él no esté dispuesto A hacer primero Todos conocemos la historia Isaac Es un tipo de Cristo En el Antiguo Testamento Así como no me negaste A tu único hijo Yo no voy a negar A mi único hijo Y lo voy a sacrificar Como ofrenda Por la humanidad Así como Abraham Por eso Abraham Es el padre de la fe Por eso Usted y yo A través de la fe Somos justificados A través de la fe Que tuvo nuestro padre Abraham Porque hubo un hombre De carne y hueso Igual que usted Igual que yo Que le creyó a Dios A ojos cerrados Le creyó a Dios Pese a las circunstancias Le creyó a Dios Pase lo que pase Dijo Yo confío más en ti Que en mí mismo Como no me negaste A tu único hijo Yo voy a dar Mi primogénito Para redimir el pecado De toda la humanidad Iglesia Dios es fiel Iglesia Dios es fiel Romanos 4.20 Dice Abraham siempre Creyó la promesa De Dios Sin vacilar De hecho Su fe Se fortaleció Aún más Y así Le dio Gloria A Dios Puedes darle Gloria a Dios En medio De la prueba Puedes darle Gloria a Dios En medio De la circunstancia Puedes darle Gloria a Dios En medio Del quebranto Que estamos pasando Aquí no está En cuestión Si tenemos Fe o no La cosa es Que nuestra fe Siempre va a ser probada Y cuando sea Nuestra fe Probada Tenemos que Presentarnos Delante de Dios Y decirle Señor aquí estoy Yo te creo Si tú me lo estás pidiendo Es porque sabes mejor que yo Lo que estás haciendo ¿Cuántos de los que están Estamos aquí Alguna vez Dios te ha pedido algo Que no quieres hacer Dios te ha pedido algo Que te ha costado hacer Es en esos momentos Donde nuestra fe Es puesta a prueba Y Dios está derramando Fe sobre su iglesia Al momento que Dios Le muestra el monte Él le dice A los siervos Quédense aquí Yo y el muchacho Subiremos Adoraremos Y volveremos Diga conmigo Subiremos Adoraremos Y volveremos Una vez más Subiremos Adoraremos Y volveremos Siempre en medio De una crisis Tenga presente Estas tres acciones Sube más alto Que la crisis Que estás teniendo Nuestro socorro No viene de la tierra Nuestro socorro Viene Del Señor Por eso dice Alzaré mis ojos A los montes Alzaré mis ojos ¿Dónde? Diga conmigo Tengo que subir En momentos De crisis Tenemos que subir En momentos De conflicto De quebranto Tenemos que subir Nuestra mirada Abraham subió Su mirada Y le dijo Vamos a subir Y luego dijo Vamos a Adorar Que nunca falte Tu adoración En medio de la crisis Que nunca falte Tu adoración En medio del quebranto Que nunca falte Nuestra adoración En medio de la incertidumbre Estoy seguro Que Abraham Estaba pasando El peor momento De su vida Estaba pasando El día más oscuro De su vida Pero en ese momento Salieron estas palabras De su boca Subiremos Adoraremos Y Escúcheme No le dijo Volveré Dijo Volveré Él llamó Las cosas Que no son Como si fuese Sabía que Dios Le estaba pidiendo A su hijo Sabía que lo tenía Que sacrificar Pero él estaba Declarando en fe Subiremos Adoraremos Y los dos Los dos Volveremos Es en medio De nuestras pruebas De fe Donde tenemos Que cambiar Nuestro lenguaje Es en medio De nuestras pruebas De fe Donde tenemos Que llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Eso se llama Fe Estaba Pasando el peor Momento de su vida Pero él dijo Vamos a subir Vamos A adorar Y vamos a volver Podría haber dicho Vamos a subir Y vamos a volver Pero aún En el peor Quebranto de su vida Abraham dijo No va a faltar Adoración En mi boca No va a faltar ¿Qué es adoración? Gratitud a Dios ¿Cómo se puede Estar Ser agradecido Con Dios Cuando Dios Te está pidiendo Lo que más amas? Le tengo una pregunta ¿Qué es lo que más amas hoy? ¿Qué es lo que más amas hoy? Dios siempre va a poner a prueba Nuestra fe Subiremos Subiremos Adoraremos Y volveremos Alguien tiene que declarar esto Sobre la circunstancia que está pasando Subiremos Adoraremos Y todos volveremos Abraham Abraham tenía una esperanza De que algo En el monte Algo En el lugar De adoración Algo Sobrenatural Ocurriera Y que él volviera Con su hijo Sano y Sano Por eso le dijo Subiremos Adoraremos Y volveremos Versículo 6 Génesis 22 Y la nueva versión internacional Abraham tomó la leña Del holocausto Y la puso sobre los hombros ¿De quién? De Isaac Él por su parte Cargó con el fuego Y con el cuchillo Y los dos siguieron Caminando juntos Los Estudiosos de la Biblia Por mucho tiempo Creímos que Cuando se hablaba de Isaac Se hablaba del niño Se hablaba de un niño De 6, de 7 años Pero tú no vas a poner La leña Sobre los hombros De un niño Habla del muchacho Algunos van Más allá Y dicen que La edad que Isaac tenía Al momento de ser Sacrificado Era entre 30 y 37 años Recuerde que en ese tiempo Se vivía muchos años Abraham vivió 170 años Isaac vivió 180 años Diga conmigo Estamos en nuestro Mejor momento Si ellos pudieron Vivir tanto Y con esa edad Dice que al momento Que fue a sacrificar Él ya tenía Más de 100 años ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque dice que Le puso la leña Y cuando Isaac Se comienza a dar cuenta Y estas son las palabras Que salen de la boca De su hijo Padre mío Tenemos el fuego Tenemos la leña Pero donde está El cordero En esos momentos No solamente La fe de Abraham Fue probada Sino que la fe De Isaac Fue probada Porque Isaac Tenía la fuerza Suficiente Tenía la habilidad Suficiente Para decirle a su papá Papá te amo Pero no estoy dispuesto A que me mate Papá te amo Pero no estoy dispuesto A que me pongas En el sacrificio Eres un hombre de Dios Yo sé que crees a Dios Yo te he seguido Donde quiera que vayas Pero creo que se te está Pasando la mano Honestamente La fe de su hijo Fue probada Porque Isaac Tuvo que seguir Creyendo En la fe de su papá Isaac tuvo que Seguir creyendo En que Abraham Estaba escuchando a Dios Isaac No se paró Y dijo Esto no es para mí Yo no estoy dispuesto A que me maten Isaac estuvo dispuesto A sentarse En el lugar Del holocausto A que su papá Estuviera a punto De matarlo Escúcheme bien No solamente Porque él creía En Dios Sino que él creía En su papá Él creía Que su padre Era un hombre De Dios Él creía Que su papá Estaba escuchando A Dios Aunque Él tuviera Que morir Abraham Estaba Enemistad Entre el padre Y el hijo Por eso la Biblia Dice que Vendrá el espíritu Del profeta Elías Que hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y de los hijos A la prudencia Del Señor Dios sabía Que el enemigo Se iba a interponer Entre la relación De padre Hijo Por eso Tienes tantos problemas Con tu hijo Por eso tienes tantos problemas Con tu hijo Te tengo una noticia Tu lucha Mi lucha No es contra carne Ni sangre No lo hagas personal Con tu hijo No lo hagas personal Con tu hija Sino que siempre El enemigo Va a querer Ponerse en el medio De la relación De un padre Con un hijo Pero si en medio Del conflicto Nosotros como hijos Podemos seguir creyendo En que nuestro papá Está escuchando a Dios Si nosotros Como padres Podemos creer Que nuestros hijos También pueden escuchar A Dios Dios va A sanar Las relaciones Y va a haber Una reconexión Generacional Y no vas A ver a tu hijo Simplemente Para los cumpleaños No vas a ver A tu hijo Simplemente Para cosas importantes Sino que Dios Te va a permitir Relacionarte De forma continua Con tu hijo Conocer a tus nietos Conocer a tus nietas Abrazarlos Tener una relación ¿Saben por qué? Porque este es el deseo Del corazón de Dios Que vivamos en familia No es posible Que podamos amar A todo el mundo Pero no a nuestra familia No es posible Que le hablemos mejor A todo el mundo Pero no a nuestra esposa Porque siempre El enemigo Va a querer Meterse En la familia A destruir La familia Pero le tengo Una noticia El enemigo De nuestra alma No va a poder Contra la iglesia No va a poder Contra la gracia Que Dios está derramando La reconexión Que Dios está derramando Sobre los hijos Sobre los padres Llegó un momento Que Isaac Tuvo que tomar Una decisión ¿Salgo corriendo? ¿O le sigo creyendo A mi papá? ¿Salgo corriendo? ¿Le sigo creyendo Que Dios está Hablándole A mi papá? Y las palabras De Abraham Fueron extraordinarias Génesis 22.8 Abraham respondió Dios Proverá El cordero Para el holocausto Y siguieron Caminando Juntos Mi oración Esta noche Es que puedas Seguir caminando Junto Con tus hijos Que puedas Seguir caminando Junto Con tu hija Con tu nuera Con tu yerno Que puedas Seguir caminando Junto Mi hermano Mi hermana Si creemos En Dios Y si creemos En lo que Dios Está poniendo En el corazón De nuestros padres De nuestros líderes De nuestras autoridades Vamos a poder Seguir caminando Juntos Y Abraham Le dijo Hijo Dios Proverá El cordero Para el holocausto Dios Proverá Que fe Tan Extraordinaria Que tenía Ya su mano En el cuchillo Pero Él Con su corazón Seguía Creyendo Que Dios Podía intervenir Él Con la mano En el cuchillo Con su hijo En el holocausto Con la leña Prendida Con todo Listo Llegar Y Abraham Detente Me encantaría Decirte Que Dios Nos avisa Pero no Nos avisa Es un De repente Es un De repente Porque Dios Está probando Nuestra fe No solamente Dios está Probando tu fe Papá Dios está Probando la fe De tus hijos Dios está Probando la fe De tu hija Pero si sigues Creyéndole Al Señor En algún Momento Dios Va a proveer El cordero Para el holocausto En algún Momento Dios va a proveer El cordero Para el holocausto Que suban Los muchachos Por favor Iglesia Él sigue Siendo Dios Y alguien Necesita Escuchar esto Dios Proverá Pastores Que no hay Cordero Pastores Estoy a punto De sacrificar Lo último Que tengo Dios Proverá El cordero Para el holocausto Dice que Hasta el día De hoy Ese lugar Se llama Jehová Yire Jehová Proverá En el Monte Moriá Donde Dios Se manifiesta Hasta el último Momento Dios Dejó Que Abraham Continuara Dios Dejó Que hiciera Lo que tuviera Que hacer Dios Dejó Que Abraham Tuviera Una conversación Incómoda Con su Hijo Pero hasta El último Momento Él siguió Creyendo En Dios Él siguió Creyendo A la promesa Él siguió Creyendo Que el que Comenzó La buena Obra La perfeccionará La terminará Hasta el día De Jesucristo Él sabía Había visto Tantas maravillas Si estaba diciendo Si tú me prometiste A este hijo Si tú me diste A este hijo Y me lo estás pidiendo Ahora No lo entiendo Pero sé Que tus Pensamientos Son más Más altos Que los Míngulos Cuando no Entiendas Obedece Cuando no Entiendas Obedece Siempre Obediencia Será el camino Más corto A cumplir Las promesas De Dios Para nuestra Vida Pastor No entiendo Obedece No es que Quiero entender No vas a entender Pero si puedes Obedecer En algún Momente Dios te va a decir Detente Y en ese Mismo instante Habrá Levantó La mirada Y vio Un cordero En los Matorrales Ni siquiera Tuvo que Cazarlo Dios se lo dio En bandeja Yo creo Que en ese Momento Imagínense Por un momento Lo que estaba Pasando Entre Abraham Y Isaac Estaba A punto De Y yo creo Que en ese Momento Vio a Isaac Y le dijo Te dije Dios va a proveer El cordero El cordero Para el holocausto Me encantaría Decirte Que El padre De la fe No tuvo Ninguna prueba Pero siempre Nuestra fe Va a ser Probable Y siempre La prueba No es una Señal De enojo De Dios Es una Señal De que Él te quiere Promover Es una Señal De que Él confía Que tú Puedes Con la Prueba Que estás Teniendo Y vamos a orar En unos momentos Leo el último Verso Y con esto Termino Génesis 22 16 Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuánto Has hecho Esto Y no Me has Rehusado Tu hijo Tu único Hijo De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está En la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Y en tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuánto Obedeciste A mi voz Por cuánto Obedeciste A mi voz Necesitamos ser sensibles Para escuchar La voz de Dios Y cuando La escuches Obedece Después De ese quebranto Dios le da La promesa Por cuánto No me rehusaste Tu único hijo El que amas Te bendeciré Y te multiplica Porque Dios Solamente puede Multiplicar Lo que está Roto Lo que está Quebrantado Él tomó El pan Oró Lo bendijo Lo partió Y se comenzó Y se comenzó A multiplicar Pastores que No sé qué pasa Pero Nada está resultando Quizás estás en esa etapa Donde Dios te está Partiendo Ese quebranto Dios lo está Usando Para multiplicar Iglesia del Señor Si somos Obedientes Esa su voz Él nunca Nos va a avergonzar Quiero que mire a alguien Y dígale Dios proveerá Mire al otro lado Dígale Dios proveerá Dios proveerá El becerro El cordero Para el holocausto ¿Cuántos lo creen? Dere un aplauso fuerte Y póngase de pie Por favor Levante su mano Al cielo ¿Ve dónde está? Dios te trajo esta noche Para escuchar esta palabra Y para que sepas Que la prueba Que estás pasando No es un castigo Es una promoción Pero la prueba Hay que pasarla Y yo quiero Orar En esta noche Para que Dios Fortalezca tu fe Y podamos juntos Declarar Aunque no vemos nada Dios proveerá Cordero para el holocausto Y vamos a adorar al Señor Y mientras adoramos al Señor Yo quiero Invitar a personas Que dicen Pastor Yo estoy en esa prueba Estoy a punto Estoy con el cuchillo En la mano Pero creo Que Dios puede hacer algo Aún en medio Del quebranto Si usted necesita pasar Yo quiero hacer Una oración especial Por usted Y declarar la gracia De Dios El favor de Dios Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu familia Vamos Así Usted que está aquí adelante Levante sus manos Al cielo Señor Yo oro Por tu iglesia En esta noche Llamamos a las cosas Que no son Como si fuese Y oro Dios Así como la fe De Abraham Se fortaleció En medio Del quebranto Más grande De su vida Oro Dios Para que Mis hermanos Esta noche Salgan de este lugar Fortalecidos En su fe Fortalecidos En su fe Dios le dijo A Pedro Yo he orado Para que tu fe No falte Y oro en el nombre De Jesús Para que no falte La fe Para que no Falte la fe Y declaramos Señor Subiremos Adoraremos Y volveremos Subiremos Adoraremos Y volveremos Vamos Levanten sus manos Al cielo Declaramos Señor Que tú Proverás Tú Proverás Tú Proverás Tú Proverás El cordero Para el sacrificio Aunque no veas Cómo Dios Lo va a hacer Aunque Ni siquiera Te hables Con tu hijo Te hables Con tu hija Dios Proverá El cordero Dios Va a hacer Algo Sobrenatural Dios Va a abrir Los cielos Dios Va a mover Los corazones Dios Va a hacer Una extraña Obra Y Dios Te va a permitir Reconectarte Con Él Reconectarte Con ella Yo veo Cómo Dios Está derramando Una gracia Sobre los padres Sobre los hijos Sobre los hijos Sobre los padres Oh hijo Sigue creyendo Sigue creyendo En tus padres 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 Sigan creyendo En que Dios Va a hacer Algo Con tus hijos Dios Tiene a tus hijos En el hueco De su mano Dios Tiene a tu hija En el hueco De tu mano Dios Los tiene No los tienes Tú en control Dios Los tiene En su control En el nombre Poderoso De Jesús Derrama Tu gracia Esta noche Sobre tu iglesia Y declaramos Señor Que todo yugo Se pudre Toda cadena Se rompe Oro en el nombre De Jesús Para que de una forma Sobrenatural Tú proveas Tú proveas Tú proveas Cordero 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 Para el sacrificio En el nombre Poderoso De Jesús Vamos Levanta tus manos Al cielo Yo siento La presencia De Dios Descendiendo Sobre tu vida Oh Como un rocío Como ese rocío Que viene Antes de la lluvia Recibe de Dios Recibe de Dios Vas a salir Fortalecido Vas a salir Fortalecida Tu fe No va a faltar Tu fe No va a faltar En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Declaramos Oh Tu palabra Tu palabra Tu gracia Tu favor Vamos Levanta tus manos Al cielo No pares de adorar Lo que le48 No pares de adorar No pares de adorar Tri intole Gracias.